What up, what up guys, su compa Giovanni here con otro vlog Aquí estamos de regreso, este vlog se titula ¿Cuánto gana un músico en los Estados Unidos? Hoy es sábado, ayer quise grabar también, ayer tuve una WIPA, era viernes Y tuve una WIPA, pero se me olvidó la cámara Pero ayer salió 70 dólares nada más por toda la noche Entonces no nos fue muy bien, que digamos Pero hoy tenemos una privada y a ver qué tal nos va ahí Pero tuve un problema Para la gente que a ver está viendo mi canal, no tengo grupo Entonces tuve que buscar músicos para esta tocada Y pues le batallé, apenas los conseguí el jueves Y pues ya estamos listos para este sábado Pues vamos a ver cómo sale Y pues ahorita vamos a dejar unas cuerdas de Quintosa A la tienda Constellation Entonces vámonos, let's go Constellation, you already know Yeah, so we dropped off the strings over there Y pues ya venimos aquí a Constellation Santana Si no han venido Que hayan la que tienen, la nueva G-Series Ni sabía que había salido por compa Carlos Me la recomendó New G-Series Sompers Finish Se mira chingona la neta Six string Cool tuners Ya llegamos, plebes Ahí está la casa Y pues ya son las 6.11 Les dije a los músicos que estuvieran aquí a las 6 y no están los compas A ver a qué hora se les antoja llegar Vamos aquí listos Hasta yo vengo tarde Pero aquí tenemos el cochinero Ya terminamos la primera tocada, plebes Pues este, la privada tocamos 4 horas Y pues como pueden ver la sacamos Y pues a cada uno nos tocó 75 la hora Entonces salió 300 plebes Y de repente que me echa una llamada mi compa de una banda Y dice, hey wey, tenemos tocadas ¿Le caes o qué? Y pues ahorita vamos rumbo Con la banda A ver A un nightclub Ahorita vamos a cerrar Y después no sé si tengan más tocadas Entonces ahorita ya van 300 más los 70 ¡370! ¡370! ¡Ya salió para los tacos! A la fuga Que rollo plebes Amanecimos aquí El siguiente día Día 3, domingo Entonces empezamos el viernes una huipa en Pomona Y solo sacamos 70 Nos fue muy mal Y pues gracias a Dios salió una privada el siguiente día Y como les digo Agarramos 300 en esa privada Después me habló un compa de la banda Nos fuimos a un nightclub Y después de ahí nos fuimos para Los Ángeles Entonces empezamos Ayer empezamos en Santa Ana Desde Santa Ana nos fuimos a Anaheim Y queda como 20 minutos Y desde Anaheim nos fuimos a Los Ángeles Y queda como una hora de mi casa Y terminamos a las 5 de la mañana No mames Llegué a mi casa como a las 6 con un chingo Sueño Pero tenemos 540 dólares En día 2 Día 3 Ahorita vamos a una huipa también En Norwalk Entonces a ver cómo nos va Y cuánto sacamos este fin Fuga Día 3 una huipita Aquí en Norwalk La taberna A ver qué tal ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Bien! Next day. El día siguiente y agarré un corte de pelo que lo ocupaba machín. Pero vamos a revisar cuánto ganamos este fin de semana con músico aquí en los Estados Unidos, en California. Ok, entonces el primer día nos fue muy mal. Fui y toqué WIPA en un restaurante y solo ganamos $70 dólares ese día. Y el siguiente día tuvimos la privada, 4 horas, de 7 a 11. Después me habló una banda entre medio, me preguntó que si podía tocar con ellos. Toqué primero un nightclub, después de ahí nos fuimos a un after hours. Terminé de tocar como a las 5 de la mañana, pero esa noche ganamos $470 dólares en total toda esa noche completo. Y en el día 3 tuve otra WIPA en Norwalk. Tocamos de como de 2 a 11, 12 de la noche. Y pues ese día salió $253 dólares. Entonces empezamos muy mal, pero de repente nos fue bien. En total este fin de semana gané $793 dólares. De pura tocada, como pueden ver, es una chinga. Empezamos, pues a veces todo el día tocamos, toda la noche tocamos y a veces no podemos dormir. Pero así es la vida del músico, pues. Y también una cosa que quiero aclarar no empecé así. Cuando apenas estaba empezando a tocar, de vez en cuando salían tocadas y a lo mucho ganaba menos que esto ganaba como $300 al mes de pura música. Pero después fui conociendo más músicos, hice más amigos, hice más amistades con diferentes personas. Y pues por eso gracias a Dios sale más trabajo y la verdad estoy muy agradecido por eso. Ahorita pueden ver que si es posible hacer esto. Espero les haya gustado este video. Si quieren ver más videos como este que es un nuevo tipo de video. No, nunca había hecho algo así. Pero si quieren ver más videos como este, comento abajo. Y pues aquí voy a acabar el vlog. Espero que les haya gustado. No olvides dejar un like, comentar danme los subscribe, subscribe, subscribe y los miro en el siguiente video. Later. ¡Suscríbete!